Papi presione los papeles Papi entonces que? Que buzingo la buena o que? Vamos a ir a ver la moto que tiene en la gana Hágale papi yo ya la moto la jubileé porque yo hace rato dejé de correr Pero ahora la tengo de bonita Corriamos juntos Es la que quiera me la dejé a guardia Y por qué dice que hay que llevar hasta los bomberos? Es que muy bala o que? No pues acá en el libro la moto camina Aunque ya hay más balazos hoy en día Pero la moto todavía tiene lo suyo Oiga dice que hay que llevar hasta el carro a los bomberos Vamos a buscar a los bomberos Porque hay que ir a llevar a sacar la moto esta belleza Ahí la bovina Apenas un vuelco más tío lo veas A la dirección a la derecha Jajaja Jajaja Alemania Bien japonés Japonés vea con la dirección a la derecha Si Bolleza Ah veala pues vinimos a ver la moto de más bala del día Nosotros vimos Nosotros vimos Que bala Sí A ver ese juguete Después vea la de agua La de agua Y ese juguete Te vea Ay 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 A ver A ver No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.